Debo comenzar diciendo que hace unos años las autoridades edilicias de la época en un acto de generosidad quisieron hacerme un reconocimiento y distinguirme con la entrega del ancla de oro. Yo opté por rechazarla. Cuando me preguntaban la razón, tenía dos explicaciones. Una para la platea y otra para la galería. Para mí, ambas completamente válidas. La platea decía no haberla aceptado porque la idea del ancla de oro creada por el poeta Manuel Turán Díaz era distinguir a personas e instituciones que fueran un aporte al desarrollo cultural y social de la ciudad. Pero el ancla había sido desprestigiada completamente al prenderla en el pecho del innombrable. La explicación para la galería era más acorde con mi sello personal. Decía que no la había aceptado porque yo era un tipo estrafalario a quien le gustaba sentarse en la vereda del Paseo Prat a comer rosquillas y ver pasar la gente. Y esta sana pero no bien vista costumbre no calzaba en el decoro y la dignidad que pensaba yo debería tener un caballero del ancla. Aquí abro el paténtesis de amor a mi ciudad. Eso de sentarme en la vereda no es una metáfora. En este tiempo no aparecían los cafés con terraza. Los cafés con terraza son los que le dan un aire como bolita a la ciudad. Yo que he tenido el privilegio de sentarme en terrazas de cafés en París, en Roma, en Madrid, en Lisboa, en Buenos Aires, etc. Humildemente digo que sé de lo que abro. Soy un convencido de que si queremos hacer de Antofagasta una ciudad visitada y admirada, si queremos hacer de ella una metrópoli, hemos de dar facilidades para que existan más que hacer con terrazas. La ciudad, y esto lo aprendí de un gran arquitecto antofagastino, la ciudad no son los edificios, no son las grandes construcciones. La ciudad son los espacios públicos, los espacios abiertos, donde la gente se encuentra, se reúne, conversa, espacios como las plazas, los parques, los paseos peatonales. Transforman una ciudad áspera en una ciudad amable, en una ciudad que privilegia a las personas antes que a las máquinas. Cierro paréntesis. Señor alcalde, en verdad, como ya se habrá dado cuenta, yo carezco de solemnidad. Por lo mismo, soy reacio a asistir a estos actos. Pero si me hice presente hoy es porque terminé reconciliándome con el ancla. Me reconcilié el día que se la entregaron al actor y director de teatro, Ángel Latus, un prócer de la cultura antofagastina. Ángel Latus reivindicó el ancla de oro. De manera que ahora me honra el hecho de haberme distinguido con este símbolo antofagastino, aunque no estoy seguro si lo merezco realmente. Y es que el honor de recibirlo lleva consigo una gran responsabilidad. Una responsabilidad con la cultura, con la ciudad, con su gente. Responsabilidad que trataré de mantener por encima de cualquier contingencia. Quisiera terminar estas palabras, si me lo permiten, haciendo una sugerencia y una reflexión. Sugerencia. Como he sabido que se han hecho y se están haciendo positivos cambios en la municipalidad, me atrevo a sugerir uno. Muy simple. Que si un caballero del ancla se ve en el aprieto de hacer trámites municipales, que sea atendido como tal, como un caballero del ancla. Eso es darle valor y dignidad al galardón y al galardonado. Y por último, la reflexión. Dificulto que usted conozca a otra persona que haya sido nombrado dos veces caballero aquí en Francia y que tenga tan poca estampa de caballero. Gracias. Gracias.